El salario de un obrero no se está para vivir Y los malditos patrones no se ponen a pensar Que la gente muere de hambre por culpa de la extorsión Tanta tal y en el gobierno que en los comercios también Tantas huelgas y miserias y no encuentras solución Yo veo forma en el sistema que te brinda la muerte Es lo único que promete un crimen capitalista ¡Hitmo capitalismo! ¡Viva el capitalismo!